Sí, sabíamos que los ánimos de los empleados municipales y también de los concejales, obviamente en función de los tiempos útiles que tenemos, iban a llevar a alguna situación con ánimos caldeados, pero se trató de mantener el equilibrio en todo momento para que todas las voces se pudieran escuchar. Eso fue a lo que se le dio prioridad anoche. También sabíamos desde el bloque oficialista que no contábamos con la mayoría para poder sacar adelante el anteproyecto que presentó el Poder Ejecutivo, pero de todos modos hicimos lo posible para que todo el mundo tratara de entender cuál era el argumento de ese anteproyecto y le permitimos a todos los concejales fundamentarlo desde la banca. Y también se escucharon en algunos momentos las voces de los empleados municipales o de los sindicalistas que estaban al tanto de las tratativas. Bueno, en la medida de lo posible se hizo un poco larga quizá la sesión, pero esperemos que la gente haya entendido un poco más de lo que se entendía hasta el momento. En principio se leyeron todas las licencias de los concejales que no estaban presentes y las excusaciones de los que no se pudieron hacer cargo. Luego los decretos para que pudieran sesionar los concejales suplentes y cuando se pone en consideración el anteproyecto por minoría de la ordenanza fiscal impositiva, no del presupuesto, eso fue una cuestión que hay que aclarar también para la gente, porque la gente pensaba que se estaba tratando presupuesto y era de la ordenanza fiscal impositiva. El anteproyecto había que transformarlo en proyecto en primera medida para poder tomar las atribuciones propias del consejo y llamar a mayores contribuyentes por un término de 8 días. Cuando se pone en consideración el anteproyecto, lo que se decide por mayoría simple, digamos, no unánime, es pasar ese anteproyecto nuevamente a comisión para seguir evaluando otras alternativas que los concejales de la oposición planteaban estar trabajando conjuntamente para hacerlo en el transcurso de la semana que viene. En definitiva, eso es lo que pasó en la sesión anoche. Exactamente, no se pudo tratar concretamente ni votar por sí o por no, afirmativo o negativamente, la propuesta que hace el Poder Ejecutivo, que era de un promedio de un aumento de un 50% de las tasas municipales para poder otorgar un 35% en principio, porque son cuestiones que se pueden seguir dialogando con los sindicatos, el aumento salarial. Luego, se habló de distintos tipos de escalonamientos, tanto del incremento de las tasas municipales y su discriminación, porque hay que aclarar que el 50% que propone el Departamento Ejecutivo no era parejo para todas las tasas, sino que a las tasas deficitarias se aumentaba un poco más y las tasas superhabitarias un poco menos, o sea que no era el aumento de tasa, un régimen parejo para todo. El 50% era un promedio, que era por ahí acorde a otros municipios, algunos concejales hicieron mención de eso. Obviamente la oposición tenía otra postura y nosotros la respetamos. Sabíamos también que teníamos minoría en el cuerpo, o sea que esas cuestiones no iban a poder, si se quiere, ir para adelante, pero bueno, lo que se pedía era que la oposición presentara en tiempos útiles también una alternativa que nos permitiera a nosotros cerrar un compromiso para el año 2015 con los sindicatos, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que se pudo ver desde abajo es que los gremios tenían posiciones diferentes, algunos entendían que el aumento del 35% era insuficiente, otros entendían que era suficiente, algunos tenían apremio porque pasaran y otros terminaron aplaudiendo el pase a comisión de la ordenanza. Es un poco una breve reseña de la lectura que yo pude hacer desde abajo. Cabe aclarar que sí lo que me tenía preocupado era el tema de la seguridad, de preservar la integridad de toda la gente que estaba en el recinto, los periodistas, los concejales, los secretarios, y fue una decisión mía llamar a la policía para que se preservara la calma en ese sentido, se tomaron los recaudos correspondientes y gracias a Dios todo fluyó en orden. Así que les agradezco desde ya tanto a los compañeros municipales, a los trabajadores como a los concejales que dentro de la euforia y el momento de tensión que se vivió, en ningún momento se faltaron el respeto.